Música Ya se acerca en el cielo la cosecha de los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la patarás, Señor Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, su labor Posándose con la semilla, que sembro con alegría en mi pobre corazón Música Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo, a su grano yo lo voy Música Los graneros del Señor son muy hermosos, los contemplo con amor, con amor De los que trabajaron, nunca se avergonzaron de los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo, a su grano yo lo voy Por donde quiera los cigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor Por donde quiera la semilla, la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo, a su grano yo lo voy Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo, a su grano yo lo voy Por la sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo, a su grano yo lo voy